¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de My Time at Portia y me despierto, bien. ¡Hola, Pinky! ¡Ay, qué bien que ahora tenemos al gatito y al perrito! ¡Vámonos! ¿Dónde están mis pescados? ¡Ah, aquí! ¡Upsi! ¡Meow! Para ti también hay comidita. ¡Perfecto! Y le puse de comer a los peces también con los huevos de insecto que vimos que era comida para peces. No sé muy bien para qué sirva alimentar a los peces. Porque a mí no se me han muerto y eso que no les había dado de comer nunca. Pero bueno, a lo mejor algo hacen. Igual aumenta su valor y llega a valer un pez, no sé, 999.000 de dineros. Vamos a recoger las cosas aquí. Reunirlo todo, acariciar a mis animalicos. ¡Qué monos el corderito, de verdad! Supongo que tendrán que encontrar una ordeñadora para las vacas cuando crezcan. Bueno, no. Porque se le caen las plumas solo al pollito y aparecen en un lado. Igual también se les cae la lana y la leche a las vacas y a las ovejas. ¿Quién sabe? A ver, me voy a quedar con esto. Le estaba dando las piedras en vez de eso, vale. Pues me preocupo un poco lo del plato de porcelana, no voy a mentir. Porque no tengo ni idea de dónde las voy a encontrar. Y eso podría ser un problema. Espero que no sea muy difícil. Tengo una placa de acero más de lo normal. Ah, claro, porque... Por lo de que solamente se necesita un... Un porcentaje en vez de... A ver, me explico fatal últimamente. Por lo de que necesito nada más que... Tengo una cita. No me había dado cuenta. Necesito 0,9 a lo mejor de tabla. Por lo de la mesa de investigación mejorada y tal. ¡Hombre! Me ha llegado la máquina de coser. Aquí tienes el diagrama para la máquina de coser industrial que te prometí. He hecho algunos ajustes y debería funcionar mejor que la que tenía Carol. También he quitado el cabezal de la máquina de Carol y la adjunto aquí. No creo que podamos hacer otro, así que no lo pierdas. Lo intentaré. Vale, de repente tengo que hacer muchas cosas. ¿Qué quieres? Señor que se va sin decirme nada. ¿Quieres que quedemos mañana? Venga, va. Me parece correcto. Sí, esto... Necesito barras de cobre. ¿Cuántas necesito? Nueve. El cuero azul es lo que me preocupa más. Y el ruido de cobre. Vale, voy a ir haciendo las nueve barras de cobre aquí. Voy a repartirla. Cuatro aquí. Dos aquí. Y tres aquí. Perfecto. Y el rollo de cobre, a ver qué necesito. Espera, para el rollo de cobre era aquí, ¿verdad? Si no recuerdo mal... Y... Vale, recuerdo bien. Ah, solo necesito cabra... Cabra. Cable de cobre. Vale. Para mí. Pues eso. Ya está. Solamente me queda pegarme con algo de color azul para conseguir el cuero azul. Y bueno, voy a llevar esto para allá. Para lo del gremio. Para completar la misión. Tengo que fijarme cuando esté el mercader ambulante. Creo que hoy no está. No, hoy no está. No tendrán en la tienda de muebles la... Tengo que mirar si tienen en la tienda de muebles las... Cosas esas grandes, la... ¡Ah! Se me van las palabras. La jardinera, eso. Vale, huele a calidad, gracias. De nada. Vale, misión completada. Voy a hacer lo del libro de Gingar ya. Antes de que se me olvide. Tendrán aquí... No creo que tengan una jardinera, pero por probar. ¿Cómo? Ah, necesito discos de datos. Bueno, es una situación excepcional. ¡Ala, qué bonito! ¡Qué bonitos son! ¡Ostras! Defensa 120, energía 30 y puntos de acción 1. ¿Cómo puntos de acción? 120 y energía máxima 30. A ver qué es lo que tengo ahora. Espera, ¿qué? ¿Cómo que...? Mira, defensa 120 era... Pues creo que me lo voy a comprar, ¿eh? Porque se ve... ¡Uh! Precio de... Me lo cobran más caro encima, ¿eh? Bueno, da igual. Lo necesito. Es bonito... Y es mucho mejor que el que tengo ahora mismo. Creo, espero... Que no me sentí mando. Y esto me vendría bien también. Vale, para esto... Esto necesito save. No me esperaba para nada que tuvieran aquí jardineras grandes, ¿eh? Sinceramente te lo digo. A ver, me voy a poner esto. ¡Qué mono! Igual es un poco exagerado, pero... Ahora estoy súper mega protegida. No sé por qué esta cosita... Me da 120 de defensa. Pero es que está rotísimo. Y además me dan puntos de acción. Que no tengo ni idea de lo que es. Yo encantada, ¿eh? Vale, y si consigo el sombrero hoy... Pues mejor que mejor. A ver si consigo vender algo. Lo malo es que no tengo pescados ni nada sin interés. Tengo estos, pero no creo que valgan un buen dinero. A ver, ¿qué venía yo a hacer aquí? Sí, las jardineras. Que por alguna curiosa razón, pues... Tenían allá. Así que... Y me queda una. Para eso necesito la tierra cultivada de ahí arriba. Que no sé si... Vale, dos. Necesito tres más. Tierra cultivada. Tres horitas de nada. No está mal. Vale, perfecto. Pues con esto ya podría tenerlo. Tabla de mármol. Esto se hace aquí, ¿verdad? Ajá. Una tabla de mármol. Y una arcilla dura. Vale, el tejado ya está también. ¡Oh, qué guay! Estoy completando las misiones a un ritmo alarmante. Alarmantemente genial. Me llevo esto. A ver. Tengo un pequeño problema aquí con las reliquias. Bueno, tengo el inventario ahí... A tope, así que no debería ser ningún problema mayor, pero... Voy a dejar esto aquí. El motor también lo dejo por aquí. Y bueno, vamos a conseguir lo de Gingar. Venga. Venga. Me preocupa no tener lo de la jardinera. O sea, para construirlo yo por si necesito. Porque me vienen bien las jardineras grandes, la verdad. No sé si comprarle otra más para quedármela yo. A ver qué te puedo vender, chavala. No quiero venderle la ropa porque es bonita. Puedo vender los pescados ahora que el precio del mercado está alto. La miel real. El huevo. Tengo muchos huevos. Necesito esa cosa del pelo, así que tengo que vender cosas. ¿Qué más puedo vender? Leche. Venga, la miel real, va. Vale, creo que ya me da. ¡Ah! ¡Uy! Me he chocado contra la pared. ¡Ah! Quiero eso. Quiero eso. Del pelo. Dádmelo. ¡Ajá! Genial. Y venga, me llevo una jardinera grande. Lo siento por los discos de datos, pero... Nunca me había parado a comprar cosas aquí, en realidad, ¿eh? Pero, oye. Esto se puede poner en un museo. Ah, pero no tengo suficiente discos de datos. Qué pena. Bueno, pues, me pongo también esto de aquí. ¡Ay, qué guay! Es verdad que tenía el pelo así. Se me había olvidado. Porque siempre llevo gorro. Oye, me gusta mucho mi nuevo conjunto, ¿eh? Pues nada. Vámonos a... ¿Qué hay aquí? ¡Más misiones! Bueno, creo que no es aquí dentro, porque se estaba moviendo el... Excepto, aquí no es. Dejad de sobremisionarme. A ver, ¿quién es? ¿Quién me quiere dar una misión, eh? Que lo revienta... Arlo, ¿qué quiere? Seguramente tengamos que entrenar pronto a nuevos miembros del cuerpo si queremos seguir proporcionándole la mayor seguridad a la ciudad. Con el nuevo puente terminado, ahora realizamos patrullos hasta el desierto. Cubrimos una zona enorme. Oye, Kiara, ¿tienes un momento? Hola, Arlo, ¿qué puedo ayudarte? Durante los últimos días he estado inspeccionando la sala de almacenamiento del cuerpo civil, y resulta que muchas de las armas están en un estado lamentable debido a las malas condiciones de mantenimiento y almacenamiento. Tengo armas, si es lo que quiere. Desafortunadamente, muchas de ellas ya no pueden usarse, así que necesitaré armas nuevas. ¿Crees que puedes hacerme dos estirabrazos, un equipo de cocina y diez paquetes de pólvora? No tengo ni idea de cómo hacer eso, pero vale. Te lo agradezco, ven a buscarme cuando tengas las armas listas. Ni idea, ¿eh? De cómo se... pero nada. Pero bueno, no importa. ¿Hoy era la cita? Buena mañana, creo que era mañana. Y sí, vamos a ganar lo de Gengar de una vez. No puedo pasar. Oh, hola, Emily. Vale, a ver, ¿qué se me da mejor? Lo de las dianas se me da bastante bien, pero no sé cuánto gano. Lo malo es que no tengo casi dinero, porque me lo gasté casi todo. A ver, ¿cuánto gano? 150. Ah, no. Qué susto. 20. Vale, y con lo de los globos, ¿cuánto gano? Y a ver cuántos tengo ya. 144. Uf, todavía me queda, ¿eh? Qué mal si me da lo de los globos, ¿eh? Debería de intentar darle a los que menos se mueven, pero es que me da más experiencia a los que más se mueven. O sea, mi experiencia de puntuación. No. En cuanto le pide el truco, seguro que ya puedo, pero... Mientras... Me va a resultar difícil. Bien, le di a uno de los pequeñitos. ¿Cinco? Vale, creo que me voy a la diana. Me quedo en la diana. Vale, pues me voy a quedar aquí un rato, entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida? ¿Cuántas tenemos? A ver. Eran 250, ¿no? La verdad es que es una buena... Un buen modo de ganar en la diana esta. ¡Oh, no! ¡He conseguido 20! ¡Ostras! Me quitan 8. Me parece muy feo. Se me va a acabar el dinero antes de conseguir todo esto. Seguro que no lo puedo conseguir gratis. Vale. Bien. Voy a mirar el precio de todas maneras. No sé si fluctúa tan bien con lo del mercado. A ver cuál es. Este. Pues sí, sigue siendo 250. ¡Eh! Ya me queda poco. Solo son 3 veces más. Tampoco era tanto. 1, 2, 3, 4. 5, perfecto. 1, 2, 3. ¡Uy! ¡Qué fallo casi! 4 y 5. Perfecto. Y una más. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Yay! Vale. Más le vale que esté contenta, ¿eh? Lo que... ¡Ay, qué bien me sienta el libro con la ropa! Ah, que estás aquí. Albert. Tengo el libro. Vaya, lo has conseguido. Muchas gracias, colega. No me subestimes por perseguir a una chica de una forma tan indirecta. Es complicado cuando tu mejor amigo es su hermano. Me marcho con este libro a impresionar a la chica de mis sueños. Me sigue pareciendo que es muy pequeña para ti, pero bueno, allá tú. Sí. Vámonos. Perfecto. Misión cumplida, entonces. A lo mejor es mayor de lo que aparenta. O este señor es más pequeño de lo que aparenta. ¿Quién sabe? A ver, voy a colocar la jardinera. Que ahora que tengo la jardinera grande... Por fin voy a poder cultivar la semilla aquella que tenía, que era súper... ¡Ustras! Sí que es grande, sí. Pues la pongo aquí. Puedo cultivar por fin la semilla especial, ¿verdad? Ajá, semilla especial gigante. Sembrar. Papaya de bambú. ¿En serio? ¿Pero eso se encuentra por el suelo? A lo mejor no es lo que yo pienso. A lo mejor no puede ser. Vamos a darle el beneficio de la duda, pero... Pero como sea eso, voy a estar muy decepcionada, ¿eh? Sí. Más arcilla dura necesitaba. Vale, vamos a hacer arcilla dura. ¿Qué? No puedo, ¿qué me falta? No, resina. Justo la había tirado. Bueno, es total un árbol y me sale, pero... ¡Qué rabia! Vamos a por la resina. Vale, eso es resina. Así que... Ya tengo. Vamos a ir haciéndola. Arcillatura. Pólvora. Fabricar. Confirmar. Perfecto. Ah, no tarda nada. Qué bien. Pues en lo que está eso, hago la última que me queda de aquí. La última jardinera. Anda, mira, si puedo hacer la pólvora. Qué bien. Que eso es otra cosa que tenía que hacer también. A ver, ¿y qué tengo que hacer ahora con las jardineras? Misión. Supongo que tengo que esperar. Uf, tengo tantas cosas. A ver, la máquina de coser esta, supongo que la tengo que hacer en el sitio donde está Lara. Así que tendré que hacerla ella primero. Espera a recibir los árboles. Vale. Como tengo que esperar. No hace falta que tenga esta misión ahí puesta, así que... Vamos a ir haciendo esto. Necesito cinco de pólvora. Una extensión muscular, que para ello necesito dos barras de bronce. Vale, no hay problema. Dos barras de bronce. Ah, tenía que pegarme con bichos azules, es verdad. Se me ha olvidado. Voy a ir haciendo las dos barras de bronce mientras. Y a buscar bichos azules. No sé si... ¿Me servirá pegarme con alpaca? No, eso eran las coloridas, las alpacas. Ah, ya sé dónde hay bichos azules. Vale, voy a pegarme con ellos, ahora vengo. ¿Y el equipo de cocina? ¿Cómo lo puedo...? Oh, eso también es allá, ¿verdad? Sí, esto también es aquí. Vale, pues... El plato de porcelana es lo único que no sé dónde... Bueno, en el manual lo pone, ¿verdad? De la mesa redonda, anda. Las venden allí, tal cual. Oh, eso me viene bien. Voy a ir haciendo mientras esto, a ver. Vale, esto va marchando mejor de lo que yo pensaba. Me queda el cuero azul, pero ahora mismo voy y me lío de hostias contra los bichos azules que hay allá. Después de comprar en la mesa redonda. Ah, ahora el precio de mercado estaba súper alto. Tendría que haber guardado los peces para venderlos ahí. Qué rabia, justo cuando no tengo peces es cuando está el precio de mercado alto. Muy mal, ¿eh? Eso no se hace. Plato de porcelana. Mira, pues sí que tienen. Me llevo dos. Perfectísimo. Y eso, a pegarse contra bichos azules. Aquí están. Espero que estos me den el cuero. Y necesitaba, si no recuerdo mal, unos 16 de cuero. Así que... Voy a pegarme contra esos cosos hasta que me den todo ese cuero. A ver, era como por aquí. ¿Dónde están? Míralos ahí. Por favor, que me den el cuero azul. Los pobres en Lurpis. ¡Toma! Sí, cuero azul, bien. Vale, voy a usar esto que es más rápido. Dos de cuero azul. Vale. Dadme más cuero azul. Necesito 16. Tres de cuero azul. Cuatro de cuero azul. ¡Pam! ¡Au! No me hacen nada los pobres. Cinco de cuero azul. ¿Hay más pichines? No. Pues vamos a esperar a que respawnean estos. Vale, ya respawnearon. ¡Ostras! Uno de los rosas. Esos son más peligrosos. Esos vienen cuando he matado muchos de estos. Y son duros. A ver si con el martillo. ¡Nieh! Vale. Con el martillo puedo mejor. Fibra flexible. Anda. Eso es nuevo, creo. Bueno, a ver. Seis de cuero azul, creo. Luego los cuento, pero me parece que sí. Que voy por seis. Más Slurpis. Que salen muy pocos. Que necesito matar mucho. ¿Habrá otro sitio con Slurpis? Me suena que estaban en un montón de sitios. Así que supongo que sí. Por ahí. A lo mejor hay más. Soy una genocida de Slurpis. No es la primera vez que acabo con un montón de Slurpis, la verdad. Es que el cuero azul es muy necesario aquí. ¡Eh! Hay uno encima de... Esto me recuerda a Remington. Vale. Siete de cuero azul, a lo mejor. No, necesitaba doce, ¿no? Ocho de cuero azul. Creo que no necesitaba dieciséis, sino doce. Bueno, no estoy segura en realidad. Nueve de cuero azul. Vale, aquí hay otro. Diez de cuero azul. Slurpis. Venid por aquí. No es mi intención es terminar, o solo quiero vuestro cuero azul. A ver cuánto tengo. Diez. Bien, he estado contando bien. Perfecto. Sé contar. Creo que ahí había más. Me suena muchísimo esa zona. Para mi cacería de Slurpis. Ajá. Ahí. Vale. Voy por diez. No veo nada. A ver, debería quitar... Vale. Once. Ya tengo once. Se está haciendo de noche. Eso es malo. Doce. Vale, vale, vale. Espero que sean doce. Aunque me suena que eran dieciséis, pero bueno. Trece. Voy a intentar conseguir dieciséis. Vale, ahí volvieron. ¡Oh! Aquí hay un montón. ¡A por ellos! Uy. Catorce. Quince. Y... Dieciséis. Perfecto. Ya tengo un montón de cuero azul. Me piro. A ver dónde estoy. Aquí. Y me piro para... Delante. Los tengo lejos. Las dos paradas las tengo bastante lejos. Pero bueno. Creo que si vengo por aquí... Estoy más cerca. Así que... Mira, sí. Está justo aquí. Bien. Vale. Pues ya lo tenemos. Perfectísimo. Mi caballo se quedó ahí. No me quiere. Adiós. Vale. Pues listo. Voy a dejarlo por aquí. Voy a ponerme a organizar un poquitito los cofres. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Bye.